Buenos días. Nuestro grupo quiere informar a todos los ciudadanos que en los presupuestos del próximo año, para el 2018, nuestra prioridad va a ser elaborar un plan estratégico. Entendemos que todas las subvenciones que hemos solicitado a Europa han caído en saco roto precisamente por no tener un objetivo claro, un objetivo de ciudad y creemos que es el momento de desarrollarlo. Muchas gracias.